Buenas tardes a todos y a todas. Sin hablar del tema, creo que tenemos algunos aspectos en común, José y yo, de esta temática y creo que cualquier brasileño también proponería el tema porque es algo muy complejo, muy bonito en determinados discursos, muy complejo en otros. Y yo escribí algo, una reflexión acerca de educar en la diversidad y para la inclusión, que son, ayer en la exponencia de Miñoro cuando habló de la inclusión, hizo una provocación de incluir o participar, porque incluir a veces puede no llevar a pensar de homogenizar, entrar para dentro de determinado grupo y homogenizar. Y no, hay que preservar la singularidad, la particularidad. Entonces, yo, mi reflexión fue más acerca de cómo promover la diversidad y la inclusión en las prácticas de enseñanza de Brasil. La educación como un mecanismo de producción y construcción de conocimiento. No veo jamás la educación como un espacio de reproducción y sí de producción. Este conocimiento y esta educación tiene un papel fundamental en la práctica de socialización y el diálogo acerca de las cuestiones tratadas por temas de la diversidad y de la inclusión. El eje central de la educación se basa en la garantía de los derechos fundamentales y la dignidad humana, las cuales son condiciones esenciales para el enfrentamiento de las ciudadanas. Yo creo que aquí, en este primer párrafo, como enseñante, más allá de la profesora, tener, por ejemplo, en una clase, en un grupo, estudiantes de diferentes backgrounds, estudiantes de diferentes orígenes, mezclas, condiciones económicas y sociales, y darnos la oportunidad y tratarlos como singulares y tratarlos como potencial a mejorar, a romper con un círculo de la pobreza, es algo muy importante. El Brasil es un país conocido por su riqueza cultural y diversidad étnico-racial. Todo esto es un fruto de la mezcla de las razas y de la fusión de las diversas culturas formadoras de la nación. La identidad multicolor brasileña viene representada en la literatura, folclor y música. Uno de estos ejemplos es la famosa canción Tres Meninas del Brasil, o en español, Tres Chicas del Brasil, escrita por Fausto Nilo e interpretada por diversos cantantes como Moraes Moreira y el trio Gita Ribeiro, Teresa Cristina y Rosara Silvera, la cual dice, Dios me haga brasileño, criador y criatura, un documento de la raza por la gracia de la mezcla. Estos versos se refuerzan en los elementos de la diversidad y en la unidad, y se enaltece la mezcla de las razas formadoras de la sociedad brasileña. Además de la mezcla racial y la diversidad cultural, esto es fruto del encuentro entre el indio, el blanco y el negro, y lo mejor que se puede sacar de eso es aprender a respetar y reconocer la singularidad de cada cual a través de la diferencia. Así, las acciones de promoción de la diversidad deben favorecer las prácticas de inclusión de los grupos históricamente apartados de la sociedad, a través de la búsqueda de la promoción de los derechos humanos y el reconocimiento de los diversos saberes y culturas de las diferentes poblaciones. En este contexto, la educación para la diversidad debe promover el debate sobre la educación como un derecho fundamental, que necesita ser garantizado a todos y a todas sin cualquier distinción, promoviendo la ciudadanía, la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad sociocultural, étnico-racial, etaria y generacional, de género y de orientación afectivo-sexual. En el escenario social que vivimos hoy, abordar la idiosocracia de los diversos grupos que componen la diversidad brasileña es algo que contribuye para la mejor convivencia y aceptación de los grupos étnicos formadores de la cultura del país. A partir del diálogo intercultural, es posible reconocer mejor otras culturas y comprender la importancia de la diferencia. Por eso, disminuir la distancia entre los diferentes grupos culturales, además de urgente y necesario, es el camino para la cultura de la paz y del desarrollo. Entonces, aquí para finalizar, yo pensé en como pequeñas acciones, pequeñas prácticas que un profesor puede, porque esto es algo que debe iniciarse desde niño. No es esperar que la universidad, que una enseñanza más a nivel de posgrado, va a cambiar esta manera de pensar el otro y convivir con el otro. Entonces, yo pienso que muchas acciones pueden ser promovidas para romper con los estereotipos culturales, que es lo mismo de ayer que vimos de el peligro de escuchar una sola historia o ver un solo lado de la historia. Romper con estos estereotipos culturales para mejorar la aceptación y cooperación entre diferentes grupos culturales. Cualquier gesto positivo para romper con las barreras y prejuicios culturales contribuyen para disminuir las distancias. Así, las prácticas que podemos adoptar y promover para mejorar las relaciones entre diferentes grupos grupos son muchas y entre ellas pequeñas acciones como... Y esto aquí me hace refletir como... A veces es una limitación de nuestra parte, tener prejuicios antes de conocer. Entonces, cuanto más yo estoy abierto a conocer al otro, cuanto más yo puedo interagir con diferentes culturas, con gente de otros países, sin estar... Viajar, pequeñas cosas que... 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 Que puedan proporcionarme, ampliar mi visión acerca del otro. Aquí un listado de eso, como leer sobre otros lugares, países, cultura, tener interés en conocer personas de otros países, sus prácticas culturales, participar de celebraciones y festivales, encuentros de otras culturas, ver películas de otros lugares, viajar, aprender otros idiomas, costumbres y danzas, o mismo comprender la simbología, representaciones y significados de objetos y elementos para otras culturas. De esta manera, estaremos haciendo algo para promover la diversidad.